que no cumplía la palabra, alguien lleno de vanidad, de orgullo, que no respetaba ni a Dios ni a los hombres. Y de pronto algo vino a mi vida, un tumor del tamaño de una naranja en mi mente. Fui durante diez años poseedor perfeccional. Venía en una par, en la televisión, salí en los diarios, campeón en mi ciudad de Santa Fe, campeón provincial. Estuve yendo a la televisión con reportajes, pero menospreciaba la palabra de Dios. Y en ese tiempo el profesor Patricio Russo, que era preparador físico del Club River Play, me consiguió un trabajo en Florida y Tucumán, en pleno centro de la capital. Y empecé a trabajar ahí y de pronto el ruido de los colectivos era horroroso para mí porque tenía grandes jaquecas, grandes dolores de cabeza. De manera que tuve que ir a la clínica de San Isidro y a otras clínicas y todos me dieron esta parte médico. Tiene un tumor en la cabeza, del tamaño de una naranja pequeña. Si lo operamos puede quedar ciego, paralítico o inválido. La posibilidad es que usted puede morir. Usted tiene que tomar el riesgo. Entonces, yo dije, si me muero, me voy a morir donde está papá y mamá. Y tomé mi señora. Yo sé que estoy muy feliz. Ayer, con esa preciosa dama que está ahí, cumplimos 47 años de casados. Y me fui a Santa Fe, al ser mi hijo, mi único hijo que en este momento tendría 48 años, mi esposa y me volví. Y allí estaba pobre, pobre, pobre. Me deja que lo diga como el porteño sin un mango en el bolsillo. Y con un dolor de cabeza, caminando por la calle, andaba vendiendo jabones, champú, todas las cosas de perfumería. Y un día llegué a un quiosquito y allí había una señora. Y me dijo, ¿qué le pasa que se lo ve tan como triste, los ojos chicos? Le digo, tengo mucho dolor de cabeza ahí. Y le comenté lo del tumor. ¿Sabés lo que me dijo? Yo dije, ¿por qué no lo prueba Dios? ¿Por qué no va a la iglesia? Yo era devoto de la Virgen del Valle, le prendía velas, hacía cualquier cosa. Vaya, pruébelo. Pruébelo, pero no vaya una vez, dos, tres veces, vaya unas cuantas veces y pruébelo a Dios. Y allí me conocían todos por el diario, por la televisión. Había peleado también por la televisión de la ciudad de Santa Fe. Y era campeón santafesino. Entonces me senté en el último banco del cine. Estaba lleno de gente, todos me conocían. Oye, estaba llorando. Estaba llorando. Usted me pregunta, ¿por qué? Yo no lo sé. Pero estaba llorando. ¿Sabés por qué estoy llorando acá? Porque hay aquí en este momento uno más grande que el templo. Más grande que el cáncer. Más grande que tu dolor, que tu tristeza, que tu problema. Se llama Jesús de Nazaret. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hermano querido, preste mi atención. Yo estaba llorando y no sabía por qué, pero es lo que está pasando en este momento. La presencia del Espíritu Santo era real y verdadera. El predicador, mi pastor, que después fue, él estaba allá en la punta, apenas se lo podía reír yo. Y no oró específicamente por mí, porque esto va a suceder y seguirá sucediendo en todas partes del mundo. No es necesario que yo te toque, no es necesario que yo te diga nada. El oyente silencioso, el que se levantó de la muerte y venció en la cruz del Calvario, te toca y sos sano para la gloria de Dios. Sano, sano, cuerpo, alma y espíritu. Y estaba allí y de pronto me envolvió un calor en toda mi cabeza y se me fue el dolor en la cabeza. No lo tengo, no lo tengo. Al otro día me fui al médico, me hice una radiografía y el tumor no estaba en mi cabeza. Nadie me tocó, nadie oró por mí, pero él estaba ahí. Pero él está aquí y va a ser un milagro en tu vida. Yo lo creo, lo creo. Él va a ser un milagro en tu vida. Dale gloria, dale gloria. ¿Sabes qué? Ya no boceaba más, pero sigo peleando. Y ahora peleo contra el diablo y cada vez que peleo contra él, lo venzo en el nombre de Jesús. Cae fulminado por el poder, la gracia y el amor de Jesucristo. Amigos queridos, ¿saben que después de eso tuve problemas como cualquiera de ustedes que creen en Dios tienen problemas? Tuve necesidades, pero cada vez que me caía, él me levantaba otra vez. ¿Se da cuenta? Ves otra vez, iba a donde iba, a donde iba, él me levantaba otra vez. Y si algo maravilloso va a pasar en esta noche, es que usted se dé cuenta, que se entere, que el poder que levantó a Jesucristo de los muertos, el adorable, el maravilloso, el que siempre existe, el Espíritu Santo, está aquí. Él ha venido, lo recibimos con todo amor, bienvenido, Espíritu Santo. Queremos alojarte en nuestro corazón. Présteme atención, no se distraiga, por favor, no converse nadie. ¿Sabe que una de las cosas por las cuales el Espíritu Santo se va es cuando los chicos andan haciendo cosas que no tienen que hacer? Cuando usted está distraído, cuando usted no presta atención, porque contristamos, entristecemos y no le prestamos atención al Espíritu Santo. Déjeme decirle algo, en esta noche, el Omnisciente, el Omnipresente, el Omnipotente, que todo lo sabe, te conoce desde el nacimiento, porque Él te dio la vida y sabe lo que te está pasando, sabe lo que te está ocurriendo, está el Espíritu Santo. Oh Dios, ya estás trabajando Dios, estás curando corazones. Hay gente que se va a quebrantar porque el Espíritu Santo está tocando los corazones. A veces hay gente que ríe de alegría. Hágame un favor, mi querido hermano, cierre sus ojos, no mire a nadie. Dios está quebrantando corazones, Dios está poniendo convicción de pecado. Hay una persona que estaba atrapada por el alcohol, por el vicio del alcohol. Y el demonio del alcoholismo sale ahora, en el nombre de Jesús. Cierren los ojos todos, por favor. Cierren los ojos todos. No cometa la mala educación de abrir los ojos porque voy a pedir que esa persona que le está dominando el vicio del alcohol se ponga... Levante una mano solamente. Que levante una mano porque Dios va a hacer una obra en ella. No mire, por favor. Por favor, no mire. Levántela. Levántela. Dios. Levántela, balta, balta, balta. Uno, dos. Oh, gloria, Dios. Tres. Dios está liberando. Dios está haciendo la obra. Espíritu de alcoholismo. Demonio de alcoholismo. Te amarro, te ato, te ligo y te ordeno que salgas de la vida. ¡Fuera! Y quiero enseñarles algo que es muy, pero muy importante para cada uno de nosotros. Así que, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amado Espíritu Santo, te doy gracias por venir a este lugar, por la plenitud, porque podemos sentir tu presencia, porque tú vas a glorificar a Jesús y como otras veces que la gente ha podido ver los ángeles aquí atrás, te pido que vengan los ángeles ministradores a ministrar la necesidad de cada uno de mis hermanos. Esto te lo pido en el nombre de Jesús y doy gloria y alabanza, porque todo lo más lindo, todo lo más grande, todo lo justo, todo lo bueno, viene en esta noche para cada uno de nosotros. Amén. Yo voy a rogarle a todos ustedes, si tiene la Reina Valera, que léalo, pero en su casa. Si tiene un lapicito, anótelo, capítulo 41, del 21 al 29, para que entienda en profundidad lo que yo les voy a expresar en esta noche. ¿Sabe qué? Estaba leyendo el diario días pasado, y todos los sanitaristas concuerdan en que una cañería de agua potable hace más por las alumnas de una población que los avances de la medicina. Usted sabe que desde hace 10 años atrás, 10 años atrás, yo me acuerdo que en Yugoslavia cobraban 30 dólares para bañarse. El agua está siendo erradicada de todo el planeta. Usted ha visto por televisión como los que fabrican dos batidas miles de kilos de arsénico al agua y millones de litros de agua contaminada. Y sabe que estaba leyendo en el diario, que la Facultad de Ingeniería ha desarrollado un aparato que es muy barato porque se funciona con energía solar. Cuesta poco para mantenerlo, no requiere mantenimiento. Pero hay un problema. ¿Me está escuchando? Por ejemplo, acá estamos con Marcelito, el oriundo de Santiago del Estero. ¿Vivís ahí? Ah, tenés familiares. Bueno, en Santiago del Estero, que es una provincia de la República Argentina, donde hace 50 grados de calor, el 40% de las personas viven en rancitos aislados, lejos de la capital. Y ellos tienen un trabajo que les demanda mucho, pero mucho, sacrificio. Tienen que llenar tachos de 200 litros de agua y para eso tienen que recorrer varios kilómetros. Pero, el agua que ellos recogen son de los arroyos, de los ríos, de los pozos y están contaminadas y la consumen todo el tiempo. De manera que eso es un gran problema para su salud. Tienen problemas cutáneos, cardiovasculares, neurológicos, respiratorios y sobre todas las cosas, malformaciones congénitas. Hay chicos que parecen monstruos. Esta es una necesidad social. El agua. Usted debería tener mucho cuidado cuando se lava las manos de no lavarse las manos con la canilla abierta. Usted debe encabonarse y cerrar la canilla. No enjuagar los platos con la canilla todo el tiempo abierta. Nadie dice amén. ¿Eh? El agua es oro. Los chinos nos están robando el agua. Han fabricado 90 buques tremendamente grandes para llevarse los pescados. La merluya casi no hay porque se la llevan los chinos. Han fabricado barcos tremendamente grandes, enormes y se llevan el agua para su país. Están comprando predios, tierras. Están colonizando la República Argentina. Esos están haciendo dueños de nuestras tierras. Y esta es una necesidad social, dije. El potabilizar agua no será una solución. Va a ser solamente un par de activos para el ser humano. ¿Sabe que yo no puedo tomar agua de la canilla y tengo que comprar glaciar? ¿Cuánto cuesta, Mariela? Cuatro peces las botellas. Y yo tengo que tomar dos por el día como mínimo. Y el que no puede comprarla, ¿cómo hace? Esto es una necesidad social. Y la otra necesidad social es tocante a la vida espiritual. Que es lo que le vamos a prestar atención en este lugar porque somos cuerpo, alma y espíritu. Y Dios quiere que tu espíritu esté lleno. Yo quiero. ¿Y usted? Sí. Yo quiero. Yo quiero llenar mi vida con el agua que salta para la vida eterna. El agua de vida. El agua que solamente la da Jesús. Mire, vamos a ver en Josué 23, 15 y 16. Yo tengo la Biblia al día y vamos a ver Josué 23, 15 y 16. Dice así. Ustedes saben bien que las promesas de Dios se han cumplido. El 14 estoy leyendo. Pero tan ciertamente como Dios les ha dado las buenas cosas que les había prometido, Él traerá el mal si lo desobedecen. Dice, Él traerá el mal si lo desobedecen. Se adoran otros dioses. ¿Escuchó? Él los exterminará en esta buena tierra que les ha dado. Su ira se encenderá contra ustedes. Ciertamente perecerán. Ciertamente van a morir. Si adoramos a falsos dioses. ¿Sabe qué? Cuando hablo de la necesidad espiritual, primero quiero hablarles de la actitud que tiene la gente frente a la vida, frente a la dificultad, frente a las necesidades, frente a la escasez, frente a la ruina, frente a la miseria. ¿Qué tipo de actitud tiene usted frente a todas estas cosas? Actitud, ¿sabe qué es? Es el cambio de la posición del cuerpo. ¿Yo me puedo parar así? ¿Y usted qué va a decir? El pastor Enrique está reenocado. ¿Eh? ¿Yo me puedo parar así? ¿Y yo voy a decir qué simpático ese negrito? ¿Eh? Es chiquitito, pero vale. ¿Eh? Es la actitud. ¿Qué actitud tenés ante la vida? ¿Sabés qué? La actitud es el cambio de la posición del cuerpo a la disposición de una persona. Una opinión, un comportamiento, es la apariencia. Y hay posturas más claras que vienen conforme a la actitud que uno tiene sobre ciertas cosas. ¿Sabés qué? A veces tenemos la actitud de hablar negativamente y profundamente y eso nos hace tremendamente mal. No tengo plata, el dinero no me alcanza, ando seco y sin vento. ¡Oh, perdón! No puedo comprar carne. Una actitud frente a la vida. ¿Sabés qué? Eso es una mentira satánica. Usted como yo somos hijos de un Padre rico, dueño del oro y de la plata. Y donde quiera que vayas, Él te va a prosperar. Él te va a levantar. Él te va a enriquecer porque tenemos un Padre rico en gran manera. ¿No es Jesús maravilloso? Tenemos un Padre rico. Entonces, no se ande quejando. ¿Qué actitud tiene frente a la vida? ¿Qué actitud tiene frente a la infracción? ¿O acaso Dios no es mayor que la infracción? ¿Dios no ha vencido todas las obras del enemigo? ¿Dios no es varón de guerra? Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos a vencer en el nombre poderoso de Jesús! ¡Gloria a Dios! Hermanos queridos, sabe que, dije posturas claras, sabe que la actividad maligna viene de muchos años antes de Cristo, desde el principio de la fundación del mundo. Yo le voy a invitar a usted a leer en el libro de Miqueas, capítulo 2, 1 y 2. Miqueas, capítulo 2, 1 y 2. Miqueas, capítulo 2, 1 y 2. ¿Me encontró? Recuerde que yo tengo la Biblia al día. Es una versión diferente a la que tienen ustedes la Reina Valencia. Dice así, Hay de los que pasan la noche tramando el mal. Se levantan de madrugada para ejecutar lo que maquinaron y lo que hacen porque tienen poder. Codician un pedazo de tierra o la casa de una persona, aunque sea todo lo que ella posee. Y se la quitan por medio de fraudes, amenazas y violencia. Claro, lo que pasa es que eso aquí no pasa en la Argentina. En su barrio no pasa. Dice, maquinan el mal durante la noche. ¿Sabe que hay personas que no duermen durante la noche tratando, ideando de ver cómo hacen caer al otro, cómo le hacen mal? ¿Cómo lo perjudican? Gente que no duerme de noche. Yo recuerdo la semana pasada. ¿Cuánto ven el fútbol? Cada vez los jóvenes allá, ¿cuánto ven el fútbol? ¿Hay alguien más que ve fútbol? Bueno, ustedes habrán visto a Gio Moreno. Un jugador del Racing Club de Avellaneda, colombiano. Yo creo que el jugador que le pegó tantas patadas estuvo ideando toda la noche maquinando mal para sacarlo de la cancha lesionado. Si bien es cierto que él no lo lesionó, pero salió a la casa tratando de lastimarlo tremendamente. Porque maquinan el mal durante toda la noche. Perjudican, solo llevan la maldad en el alma. Son los entremetidos. Andan provocando contiendas por todos lados. Persiguen a la iglesia porque en la iglesia ven vidas incachables con una ética mayor. Con una ética mayor, con un respeto, con un amor mayor. Hermanos queridos, persiguen a la iglesia y ¿sabes por qué? Es porque ven vidas diferentes. El que robaba, no roba más. Amén, amén, amén. El que decía malas palabras, no dice malas palabras. Acá en este barrio no hay aquellos que tienen la palabra con la vela larga todo el día. Hola, hola, ¿eh? Vota mía, vota mía, vota mía. ¿Eh? Todo el día con esas palabras incachables. Hermanos queridos, ¿cómo anda tu testimonio? ¿Qué piensa la gente de ti? ¿Cuidaste tu testimonio? ¿Tu reputación? Amén, amén. Amén. ¿Cuidaste tu testimonio? Así los quería agarrar, ¿eh? ¿Sabes que el corazón a algunos les hace así? Porque yo los veo a ellos y son personas conocidas. Andan de casa en casa sin cuidar el arreglo de la suya. ¿Vos viste a las chismuzas? ¿Cómo andan sacando el cuero, despellejando viva a las personas? Uy, viste la flaca lo que anduvo el suyo. Antienden mal a sus hijos. Tienen padres viejitos. Y los viejitos tienen que andar vigorosos y fuertes porque en la vejez estarán vigorosos y fuertes para anunciar las verdades de Jehová. Y tenemos que cuidarlo. Tenemos que alentarlo. Tenemos que alimentarlo. A veces los hijos creen que los padres tienen que alimentarlos hasta que ellos anden con bastones. Se van de la casa a los 30 años. Viven a costillas de los padres. Pero la Biblia dice algo diametralmente opuesto. Dice que tenemos que cuidar a los ancianos. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y que seas de larga vida. ¿Quieren vivir mucho? Chicos, qué lindo. Tenemos el oro en polvo de la iglesia. Jóvenes. ¿Ustedes quieren que les vaya bien? ¿Quieren tener guitarra, billuya, morlaco? No sé cómo les llaman. ¿Eh? Honra a tu papá y a tu mamá. No se te va a caer la coronita, ni la camisa, ni el pantalón, ni el calzoncillo. Porque le laven los platos a mamá. ¿Sabes que la mayoría de las mamás trabajan afuera y tienen que venir a lavar la ropa? Tienen que atender al padre, a los hijos. Y los hijos están ahí como si fueran la persona más prominente que hay. No se te va a caer la coronita sin lavar los platos, sin pasar el trapo al piso. Amén. Amén. ¿Quieren escuchar bien fuerte? Amén. Amén. Gloria a Dios. María Luisa, ¿yo no lavo los platos? Yo lavo los platos y predico el Evangelio. Gloria a Dios. ¿Eh? Y Dios no me ha quitado lo que me ha dado. ¿Sabes por qué? Porque tiendo la cama también. Soy un buen marido, ¿eh? Tan chiquilite camina, ¿no? ¿Eh? ¿Sabes qué? Una de las cosas por las cuales muchas veces estamos en decadencia y nos vamos para abajo y no podemos resurgir, es porque no estamos en la sociedad productiva de Dios. Acá hay muchas jovencitas que no se les mueve un pelo para ayudar a mamá y a papá. Tenemos que saber que nuestra familia es una sociedad constitutiva donde todos luchan por el bien común. Amén. 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 Qué lindo sería si cuando tenés que comprarte uno de esos zapatitos de muda de ayudas con unos juecitos a mamá o a papá, ¿eh? ¿Hay alguien que dice amén? ¿Amén? ¿Amén? Gloria a Dios. Dile una plaza al Señor. Dile una plaza al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Sabes que son entremetidas? Y entremetidas quiere decir entremetido, es decir indiscreto, imprudente, curioso, impertinente, hablador, necio. ¿Sabes qué? Hay gente que se le gasta la lengua porque hablan tanto que a uno no les entiende nada y se meten en cada lío porque son unos necios, unos tontos. Porque nuestra boca se hizo para alabar a Dios, para hablar de las maravillas de Aquel que vive para siempre. Hermanos queridos, ¿sabes qué? Yo le voy a pedir que usted me deje decirlo porque hoy estoy lacerante. Hoy estoy bravo. María Luis, yo estoy bravo ya cumplí 47 años de casado. ¿Eh? Estoy bravo. ¿Sabes qué? Estas personas que son los vanidosos son descarados. Esos son los dioses falsos. Dice el Salmo 119, 37. Aparta mis hijos que no vean la vanidad. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Y otra versión dice, No dejes que se fijen mis ojos en falsos dioses. Dan medida al seguir tu camino. ¿Y qué dice la Reina Valera de la vanidad? Marcelo, ponete de pie y de fuerte, por favor. Sabe que esos son los falsos dioses que adoran, los que no conocen a Dios. No dejes que me fijen los falsos dioses, dice otra versión. Dan medida al seguir tu camino. Está pidiendo Dios que activemos nuestro camino, que se reanime, que se encienda. Está pidiendo Dios quitar la vanidad de mi vida. Ya que yo no quiero saber nada con la vanidad de mi vida. Yo no la quiero bajo ningún punto de vista. Explico esto. Es la falsedad que introducen los falsos dioses. La vanidad. Un hombre vanidoso practica los buzos y la arrogancia, la impertinencia. Y la impertinencia es un falso dios. Es algo que Dios no quiere. Y lo adoran. Y lo llevan a la decadencia. ¿Sabes que muchos están trabajando día y noche? Y yo les pido que se la aguante porque hoy está bravo el patrón de mi vida. Están decayendo, trabajan día y noches y no pueden adelantar porque son vanidosos. Estos vanidosos son los descarados que te piden ropa y después te la devuelven rota. Amén. Amén. Estos vanidosos, ¿sabes qué son? Son esa gente que de forma falsa viven de una manera diferente a la que hablan. No cumplen la palabra de Dios. Estaba leyendo en el diario. ¿Usted conoce a los amis que viven en Memphis, en Estados Unidos? Lo habrá visto en las películas. Tienen un gorrito. Hablan siempre con un carro y un caballo. Un carro de cuatro ruedas. Ellos están en contra de la tecnología. Hay 33 millones en nuestra vida. Ellos no usan luz eléctrica. No usan teléfono. No usan licuadora. Nada de eso. Desde el año 1800 ellos viven de la agricultura. No andan en autos. Y ¿sabes qué? Dentro de esa comunidad, que son muy ahorrativos, había una persona vanidosa. Que como conocía la comunidad y le tenían confianza, entonces le pidió los ahorros que él los iba a invertir para que pudieran ganar mucho más. Y este hombre, casi literato, les tomó todos los ahorros. Un vanidoso, un criticón, un impertinente. Y ¿sabe lo que hizo? Ideó papeles falsos. Un dios falso. Y se los entregó y los dejó en la ruina. 33 millones de personas. Una comunidad cerrada donde solamente podían confiar en uno que era de su iglesia. ¿Me está escuchando? Hermanos queridos, eso es un vanidoso. Sabe que los vanidosos adoran a un dios falso. Se meten con la educación de los hijos. Mi señora dice que no podemos arreglar a otros hijos, a hijos ajenos, cuando vamos de una hora de visita. El padre es el responsable de cuidar a sus hijos y educar a sus hijos. Después están esos vanidosos. Y Dios dice, no dejen que mis ojos miren a esos vanidosos. Y que no me aparten del camino. Yo conozco una señorita que los padres que tienen buen pasar le piden hierba, jabón de la cara, le piden comestibles y después no se lo devuelven. Y trabaja el marido solo. Y usted sabe que donde trabaja el marido solo la casa no se puede mantener. Es muy difícil mantener una casa trabajando una sola persona en este tiempo de la sociedad. Mi señora en la embajada de España donde trabaja tiene un compañero de trabajo. Escúcheme, ¿me está escuchando? Tiene un compañero de trabajo, ¿sabes qué hace? Le pide plata a todo el mundo. Y cuando tiene que devolverla, comienza a desaparecer. ¿Sabes por qué? Porque él adora a Sam, me olvidé. Le dice, ¡ay, me olvidé! Después te la devuelvo. Y es mal visto por todas las personas. Queridos hermanos evangélicos, ¿qué estamos haciendo? En Brasil, en este momento, los judas católicos han tenido que elevar una propuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!